Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con Aerotrack Simulator Y... Este vídeo van a ver dos temitas ¿Vale? De mis mierdas Una es el análisis, ya me he pasado Shantae and the Pirate Course Me ha gustado muchísimo No podéis ni imaginar la desesperación que he llegado a tener No voy a hacer ningún spoiler, así que porque posiblemente este juego, o sea, este vídeo lo suba antes que el juego Yo también quiero hablar de que me he metido en el foro oficial de Aerotrack Simulator Y os acordáis que en un vídeo os dije Seguramente son capaces de ir antes para Rusia que para España, efectivamente La siguiente expansión confirmada por por el equipo de desarrollo es, lo tengo aquí apuntado el Mar Báltico con ciudades como o países como Estonia, Letonia, Lituania San Petersburgo no es una ciudad, sino o sea, no es un país, sino una ciudad me parece y el sur de Finlandia Vamos, lo que viene siendo a ver si consigo verlo en el mapa Lo que viene siendo esta parte de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí lo que van a hacer como expansión y les quedará todo esto de aquí van a guardar España para el final, los cabrones hay que ser hijos de puta bueno, pues eso esa es la hecho, de dónde ha acabado el último acabo aquí, ¿verdad? pues desde aquí hasta Austria me parece un buen camino pero en vez de ir por arriba vamos a ir por aquí bajo que esto creo que no tengo descubierto y así haremos por aquí entraremos aquí y iremos directamente a Austria porque este es más cortito pero es más tiene menos hasta vamos a hacer este 8 horitas creo que me da para hablar del creo que me da para hablar del análisis completamente de Shantae de Pirate Curset de hecho lo primero que he hecho nada más pasarme los juegos es ponerme en deseados el Half Hero Half Life Hero como cojones se llame el 22 horas tengo para hacerlo vale pues bueno que lo sepáis vale la siguiente expansión de de Eurotrax y Monito va a ser esta zona de aquí por tanto dejamos esto de aquí sin hacer una vez más dicho lo cual vamos a empezar aquí tenemos un concesionario vamos a pasar un momento mejor por ahí a veces se vuelve un poco gilipollas el GPS pasamos por aquí para descubrir eso tenemos 22 horas de viaje aquí me dan 10 horas por tanto tengo que pensar también que voy a descansar o sea que tengo que dormir y dormir creo que son 8 horas un momento a ver vamos a hacerlo así me desvío demasiado vamos a quitar este y este vamos a poner este este y este de aquí son 12 horas y si quito este son 10 horas doy una vuelta bastante tonta tengo 12 horas para dormir por tanto me debería dar tiempo si yo creo que incluso así vendría bien para descubrir esto de aquí vale son 10 horas y 47 minutos y tengo 22 horas por tanto me debería dar tiempo de sobra así que vamos al a conducir y bueno Shantae and the Pirates Curse un juego que posiblemente haya sacado lo peor de mi en cuanto a enfados primero bueno para la gente que no lo sepa supongo que lo sabrá porque habría subido seguramente algún vídeo del juego antes de subir este pero bueno es un juego de plataformas no tengo un semáforo realmente no tengo por qué mirar ahí es un juego de plataformas y con toques de bueno realmente no es toques de sino es un juego un metro y paña de plataformas y acción y es un juego súper divertido súper desenfrenado súper cachondo y muy hijo de puta no quiero entrar en spoiler de lo que me va a pasar durante los episodios pero os puedo asegurar que ha sacado lo peor de mí como hacen el 90% de los juegos de plataformas conmigo o sea no es especial este juego pero sí que es verdad digamos que el juego tiene una curva de dificultad iba a decir un poco hija de puta pero no tiene una curva de dificultad que te pones a pensar y está muy bien pensada porque hay partes en el juego que dicen joder machos que esto es imposible si haces esto mal es imposible siempre te dan una oportunidad o una forma alternativa de hacerlo vais a ver que muchas veces me paso las cosas de puta coña o sea en plan le doy a a un botón me equivoco pero me sale bien y luego luego resulta que se puede hacer así también y no sé el juego me gusta mucho gráficamente es un juego que creo que viene de 3DS creo que lo único que han tocado para el para la versión de PC y no sé si aún así es el el HD que tiene las las figuras cuando hablan o sea lo que son los dibujitos cuando hablan pero el juego gráficamente es muy pixel art ¿vale? y es muy rápido es muy fluido y de verdad es súper divertido y si esto es un juego de plataformas con o sea un metro y paña con de plataformas y acción que te invita y esto muy pocos juegos lo hacen a rejugarlo porque es el tema de quiero conseguirlo todo puedo conseguirlo todo no es tan difícil conseguirlo todo y creo que realmente si me esfuerzo un poco y exploro bien y utilizo todas las habilidades puedo hacerlo todo y algo que me ha gustado muchísimo creo que lo he dicho al principio del vídeo lo vuelvo a repetir es que tú cuando mueres no creo que lo he dicho al final del cuando me he pasado el juego de Shantai es que me acaba de pasar hace un momento no se lo he dicho en el vídeo de Shantai o lo he dicho aquí al principio pero bueno lo bueno que tienes es que cuando mueres tienes muy claro pero muy claro que mueres por tu culpa yo sé que es verdad que he muerto alguna vez porque o el mando le da al botón y no me funcionaba o lo sabéis mi problema es con el mando pero vamos en todo momento tenía la sensación de que podía pasármelo muchas veces he muerto por mi jodida inutilidad en las plataformas son más que conocidas o sea me habéis visto llorar sangre en juegos como Rayman o Jack and Daxter no si Jack and Daxter me habéis visto literalmente llorar sangre de de rabia pues este ha hecho lo mismo pero tenía la sensación en todo momento que era todo culpa mía o sea que podía hacerlo el juego no tiene ningún fallo en cuanto a esto hay que ser muy hijos de puta para hacer ciertos niveles lo vais a ver los niveles finales son crevita y también me ha gustado mucho porque el juego va evolucionando ¿vale? tienes la sensación de que el juego evoluciona de un Metroidvania iba a decir puro no un Metroidvania normal con sus saltitos de plataformas con sus puntitos de acción y el juego acaba siendo un plataformas bueno no voy a decir nada más para no traer spoilers de capítulos ni nada de eso pero el juego va digamos que evolucionando mientras juegas y eso es algo que me ha gustado muchísimo pero muchísimo y además ha hecho y esto también lo digo lo he dicho muchas veces el juego ha hecho que yo aprenda a jugar al juego o sea había momentos en los que he dicho joder esto es imposible joder que difícil no hago más que morir y el intento que me lo pasa veréis que me lo paso joder con una facilidad entre comillas vale cuando hablo de facilidad hablo de vamos que no sufro tanto vale que me lo paso bien y se nota que el juego te dice vale soy hijo de puta pero te estoy enseñando o sea es en plan sensei vale yo te puteo pero coño te estoy enseñando no se si me explico te estoy dando por culo pero no por culo literalmente es decir digamos que te estoy medio jodiendo la partida pero oye y lo que estas aprendiendo y es verdad coño yo acababa las zonas como diciendo vale joder lo acabo de hacer bien tampoco era tan difícil no se como he muerto tantas veces aquí porque porque te va enseñando y eso tiene muchísimo mérito eh otras cosas de las que me ha encantado el juego pero me ha encantado a niveles muy 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 locos es el humor que tiene es un juego que tiene un humor muy cachondo y cuando hablo de cachondo hablo de temas sexuales o sea están continuamente con dobles lecturas de frases de incluso de enemigos o sea es que todo tiene un un toque muy como sexual y mola un montón porque además hacen juegos de palabras en plan eh no se por ejemplo hay un objeto en el juego que es chupa chup de carne que tu dices vale puede ser algo más sexual que un chupa chup de carne si un puro con venas pero bueno me entendéis no dios me ha encantado el humor que tiene quizá como punto negativo es que la traducción es muy mala muy mala se ven conversaciones que dicen no tienen puto sentido o sea lo han pillado directamente del del traductor de google porque además es que no tiene ni o sea no es ni una frase bien bien construida es en plan yo trabajo de noche encontrar ayer por ejemplo y tú dices no tiene puto sentido pero así a ver coño insisto el juego es jodidamente cachondo en los dos sentidos cachondo de cachondeo y cachondo de sexual los personajes son muy estilizados vamos a dejarlo ahí quiero decir que las mujeres tienen las tetas muy grandes y los cuerpos muy finitos y joder tengo una sensación además que no me estéis viendo por suerte pero es que tengo la sonrisica en la cara de decir dios que bien me lo he pasado con el juego que me lo he pasado literalmente hace 10 minutos y estoy con la de eso de dios que que a gusto me he quedado pasándome el juego de hecho por cierto estoy lo he dicho en los dos últimos capítulos de Shantai lo vais a ver he cambiado la configuración de nuevo con el programa de grabación lo que no he mirado ha sido el coche que de esto llevamos llevamos un DAW he cambiado la configuración de grabación porque no estaba contento sobre todo con este juego con los vídeos que había grabado que no se acababan de ver lo bien que a mi me gustaría porque ya que la misma tarjeta gráfica me ha recomendado una una configuración gráfica prácticamente en ultra durante el juego que yo lo estoy viendo de puta madre veía que vosotros a la hora de grabar el vídeo no se grababa excesivamente bien que he hecho subirle la cantidad de bits a prácticamente el doble y ello hace dos cosas la primera que vosotros lo veáis bien la parte positiva muy positiva luego está la parte negativa para mi y es que el vídeo pesa prácticamente el doble y no se ve el doble de bien se ve un poco mejor no os voy a engañar se ve bastante mejor pero no el doble de mejor lo cual hace que a ver tengo que ir tengo que meter por este carril de hecho me obliga a meter por este carril lo cual hace que los gameplays muy muy largos no los vaya a hacer o me arrepiento al hacerlos porque para que os hagáis una pequeña idea el vídeo que he grabado de Shantai el primero que he grabado con esta calidad de grabación han sido unos 32 33 minutos más o menos y el vídeo me pesaba casi 4 gigas y estamos hablando de media hora de juego quiero decir si yo me meto una hora de juego posiblemente el vídeo me pese 8 o 9 gigas creadme 9 gigas para mi conexión básicamente es 2 horas de subida de vídeo pero es que eso tampoco es tanto para mi el tema si no quiero tener el ordenador enchufado tanto tiempo para subir un vídeo así que voy a intentar hacer los capítulos no demasiado largos y a ver si en algún momento tengo que hacer un capítulo largo en plan vale Eurotax Simulator tengo que hacer un viaje que sé que me va a durar una hora una hora y media por ejemplo le bajo la calidad gráfica y ya está no pasa nada dicho lo cual tengo que estar muy atento lo he dicho antes al tema de dormir y combustible vale el tema de combustible se miraba en F6 creo no está la distancia vale para descansar en 8 horas perfecto lo iré más o menos mirando 8 horas estamos hablando de hostia pues igual llego sin sin descansar eh ojo 8 y 27 me queda de camino 8 y 26 8 y 21 uff no me va a tocar parar por 5 minutos bueno no pasa nada pararemos y ya está veréis la gente que no habéis visto la primera temporada está subida al canal del reino la gente que no habéis visto la primera temporada pues verá como se duerme de momento habéis visto día habéis visto noche habéis visto lluvia habéis visto sol obviamente y ahora pues vais a verme dormir de hecho creo que no habéis visto peajes no habéis visto gasolineras todavía todavía no he repostado aquí muy posiblemente me toque repostar de hecho me quedan no veo los litros que me quedan una distancia de 1300 metros lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo tengo que repostar en lo mismo lo mismo lo tengo que repostar en hostia en 70 durante el viaje porque se supone que me queda combustible para 1300 kilómetros y estoy a 500 no llega 450 entonces no lo entiendo pero bueno igual yo que sé pues ya que paro a dormir paro en una gasolinera pues simplemente pongo gasoil duermo y ya está ya se lo he visto en un gameplay por eso estoy muy ilusionado con el juego con Shantai and the Pirate Curse de hecho la parte final estaba sudando como diciendo hostias que no me lo voy a ver no lo digo en ningún momento pero lo pensaba para mi para mi dentro para mi ser para mi corazón lo pensaba y digo no me lo voy a pasar de este juego es que no me lo voy a pasar es que voy a grabar el vídeo y encima he cometido el fallo de grabar la partida porque tiene auto guardado encima he cometido el fallo de guardar la partida y no puedo empezar el no puedo volver a empezar el capítulo diciendo hola buenas tardes aquí no ha pasado nada como haciendo medio trampas que sabéis que no hago o sea yo cuando digo tengo que buscar una guía digo bueno gente dejo el vídeo aquí y busco una guía de hecho en Santaero digo un par de veces voy a buscar una guía porque no no encuentro lo que hay que hacer y punto o sea sabéis que yo en eso jamás me he cortado y jamás os he mentido de hecho sería capaz de decir oye mira este vídeo lo estaba grabando veía que era imposible me he visto 50.000 millones de vídeos para ver como se pasa y aquí tenéis el vídeo que estoy grabando yo ahora lo digo y no tengo ningún problema lo sabéis de sobra pero eso yo pensaba digo es que no me lo voy a pasar y lo que os decía digo no me lo voy a pasar no me lo voy a pasar pero veía que avanzaba un poquito digo hostia mira ya avanzó un poco luego moría enseguida digo hostia pero ya veías que que más o menos le iba pidiendo el tempo porque tiene las plataformas las zonas de plataformas puras pero puras puras tienen el tema del tempo vale en plan vale tengo que saltar aquí aquí tengo que hacer una habilidad aquí tengo que hacer un doble lo que sea aquí tengo que hacer un dash aquí tengo que hacer lo que sea vale diferentes habilidades que te van dando tienes que utilizarlas en el momento exacto y coño te das cuenta que hostia aprendes a utilizarlos todos y aprendes muy bien es lo que os digo que el juego está súper bien pensado en ese sentido y joder estoy muy contento no lo voy a negar de hecho he puesto a ya en la lista de deseado la segunda parte el Half Hero Genius o como cojones se llame que he visto vídeos del juego y si que es verdad que gráficamente no me gusta tanto gráficamente lo han hecho bastante chulo lo han hecho todo en plan medio anime pero no tiene el encanto que tiene este juego de los píxeles entonces no sé si me va a acabar de gustar o no de todas formas insisto a ver me lo voy a pillar el juego sí o sí o sea he gozado demasiado el primero para que este lo deje pasar lo van a dejar pasar si no si no sí muchas gracias o llevo mucho peso cosa que no me he dado cuenta o el camión este no tiene mucha fuerza porque le cuesta pillar velocidad bastante pues eso joder y el tema de las habilidades en plan es que está súper bien pensado el juego en todo o sea en plan te dejamos como por ejemplo hay mazmorras en las que tú tienes que elegir o sea tienes puertas cerradas y tienes llaves vale y tú ves varias puertas cerradas y dices vale necesito llaves y ves la llave y dices ostia ahora cual la elijo y sin tú darte cuenta el juego te guía hacia donde tienes que ir o sea realmente el juego es bastante lineal en ese sentido pero en ningún momento tiene la sensación de que el juego es lineal como diciendo joder vale puedo elegir elijo esta he puesto un rojo aquí no sé es una sensación muy buena y joder insisto el el half el genio el half genio un giro o como se llame la héroe medio genio me lo voy a pillar sí o sí yo lo voy a grabar y os vais a partir el cudo de lo puto manco que soy con las plataformas y ya a todo lo pasado bueno ya os creo que os lo he dicho os lo vuelvo a repetir he mirado guías en ciertos momentos y os lo he dicho en plan bueno voy a mirar una guía porque es que no sé lo que hay que hacer y he visto que hasta donde yo miraba la guía era en plan yo que sé me hace falta una cosa y no sé para dónde avanzar pues lo miro y miraba lo que yo tenía lo que tenía el chaval y yo creo que había explorado incluso más que el chaval sé que estaba haciendo a ver no la guía 100% pero sí la guía o sea sí se estaba pasando el juego entonces estoy contento hasta por eso porque tengo la sensación de que para ser mi primera partida y no estar mirando ninguna guía continuamente para los secretos coño he desbloqueado bastantes cosas hasta el punto de que joder el juego me ha durado casi nueve horas y eso es mucho hombre normalmente las series que veáis por youtube de ese juego lo están pasando en cuatro horas cinco horas pero obviamente haciendo sus cortes y maqueando el vídeo para que no quede como capítulos míos de morir doscientos millones de veces y no avanzar nada y y eso hostia que que estoy contento con de como me ha pasado el juego ¿vale? 7.27 7.20 es que me van a faltar esos minutejos que a lo mejor si consigo eh adelantar un poco el tiempo con la velocidad quiero decir me diré a 70 ir a 75 por ejemplo igual esto hace que no sé debería poner ir al freno motor navegador o sea crucero debería poner ir al freno motor porque me pueden denunciar perfectamente yendo con el con el crucero puesto pero bueno eso a lo mejor yendo así un pelín más rápido consigo recortar esos 15 minutillos aunque creo que al final voy a acabar por dormir simplemente para que lo veáis para que veáis como se duerme y bueno cosas del juego anécdotas del juego hostia ha habido una zona que no he explorado nada pero cuando digo nada es nada o sea en plan he llegado al objetivo de puta casualidad me voy hijo de puta anda que ha frenado el cabrón con un ceda que tiene ahí ¿sabes? la madre que lo parió vosotros que he ganado de tiempo acabo de perder aquí bueno vamos a dormir igual así que pues hay una zona en el juego lo vais a ver que joder se me ha hecho jodidamente complicada que luego lo pensaba digo hostia digo es que una vez que tengas todas las habilidades esta zona se tiene que hacer un puto paseo pero es que llegas ahí creo que con dos habilidades una que literalmente no te sirve de nada y la otra es la que tienes que no llegas con tres una que no te sirve de nada y las otras dos que las puedes medio utilizar pero vamos no vas a adelantar nada te hace falta la última habilidad para volver a esa zona y pasártela bastante bien pues eso en cuanto llego al objetivo tengo que tomar por culo y me voy de aquí no quiero saber nada del juego y me fui de la zona digo a tomar por culo que malo he pasado de verdad luego hay zonas que he conseguido al 100% las dos primeras las he hecho al 100% una zona no las dos primeras realmente no la segunda y la tercera porque la primera no he conseguido hacer al 100% pero la segunda y la tercera sí con la curiosidad de que la tercera lo último que me faltaba que creo que eran dos corazones y un y un bicho de estos rancios de pillarle la magia negra lo he hecho fuera de cámara básicamente farmeando en plan voy a farmear fuera de cámara voy a hacer bueno estar grabando farmeos para comprar pociones y cosas así simplemente pues coño voy a hacerme y sin querer lo he encontrado luego lo explico digo mira pues aquí estaba el de esto aquí estaban los corazones y aquí estaba esto y bueno otra cosa que me ha dejado un poco choft que no me ha gustado mucho ha sido el final ha sido muy abrupto el final imagino que tiene un final diferente porque Risky Woods justo antes de de la parte final del juego de la última parte en la última pantalla más que pantalla de la última zona del juego te dice que tienes que coger toda la magia negra tenemos que coger toda la magia negra claro la magia negra se coge con los Scuttlebats creo que se llama bueno yo estaba pensando y digo madre mía por favor que no me obliguen literalmente a criar todos los Scuttlebats para poder pasarme el juego porque a lo mejor sin toda la magia negra no puedes llegar a la parte final por algún motivo a ver esto puedes pasar sin coger toda la magia negra obviamente pero me ha dado la sensación de que si coges toda la magia negra tiene un final diferente no me preguntéis por qué para mí tiene un final diferente hola gorda porque el final ha sido un insisto muy abrupto y muy en serio se acaba así a ver no es un mar final ni mucho menos pero si que es verdad que joder me ha dejado un pelín un sabor amarguito ahí en la boca de hecho creo ya os digo como spoiler el último vídeo son 13 minutos porque es en plan vale grabo aquí que estoy súper saturado en el siguiente vídeo continuamos con con la zona siguiente siguiente vídeo vos 13 minutos en serio yo ya saben lo hago todo en un vídeo como no lo sabes y normalmente las zonas son un poco más largas pues yo pensaba vale guardo aquí y me hago la segunda parte de la mazmorra en el siguiente vídeo pues no hay segunda parte de hecho combate contra el boss final también es bastante excepcionante vale que he ido bastante bien en cuanto a tema de pociones de curas y todo eso he ido bastante sobrado al boss final pero es que me ha parecido también bastante bastante decepcionante en el sentido de fácil y si algo tiene por ejemplo Shantae no es que puedas farmear para ganar nivel y con ello más daño tú ganas daño con ciertos objetos que te tomas que los puedes comprar pero la ganancia de daño es temporal no es permanente y bueno no puedes tomarte 200 millones tienes que tomarte una y hasta que no se acabe no puedes tomarte otra y si tomas otra literalmente pierdes el objeto porque hasta que no acabe el efecto de la primera la segunda no se suma entonces realmente dices no sé me hubiera gustado algo más en la parte final del juego pero bueno insisto joder muy contento con el juego es otro de esos plataformas que me paso siendo un puto negado en ese tipo de juegos porque aunque la gente lo considera un metroidvania insisto el juego empieza siendo muy metroidvania con un pelín de plataformeo pero el juego acaba siendo plataformas puro cuando hablo de plataformas puro hablo de plataformas puro de llorar de sudar sangre jugando que la gente que tiene media habilidad se lo pasa con una mano metía en el culo literalmente y con la otra en la nariz y controlando el mando a pollazos vale pero la gente que es tan negada como yo me parece un puto logro haberme pasado primero haberme pasado el juego y segundo haberme lo pasado conforme lo he pasado que yo creo que he hecho para que os hagáis una idea digamos que habré conseguido 60% de los coleccionables en mi primera partida y sin mirar guías insisto 60% de los coleccionables básicamente los coleccionables son la magia negra que os he dicho y los corazones por eso yo estoy muy contento la verdad y de hecho joder justamente hay dos dos zonas la zona que os he dicho que la he tocado una vez y no he querido volver a tocarla digo no vuelvo aquí nunca más que creo que he desbloqueado un corazón y un y un escatelbat de esos o dos escatelbats y y habían pues como cinco corazones y cinco o seis escatelbats o sea es una zona que no he querido volver a tocar porque me desesperaba y otra de las cosas que me ha gustado es que cuando tú te pasas el juego desbloqueas varias cosas desbloqueas un un fondo de de escritorio que se llama desbloqueas también creo que un icono no sé para qué pero desbloqueas un icono y el modo pirata ¿cuál es el modo pirata? el modo pirata es empezar el juego desde cero o sea empiezas el juego desde el principio pero con todas las habilidades ¿qué hace ese modo pirata divertido? que desde el momento desde el minuto uno puedes hacerte la primera mazmorra completa al cien por cien puedes hacerte todas las mazmorras completas al cien por cien desde el minuto uno no tienes que esperar a pillar una habilidad para para hacerla te la tienes lo he probado un momentín grabando para hacer el vídeo un pelín más largo enseñándoos lo que es el modo pirata y me han entrado muchas ganas de pasarme el juego con el modo pirata porque por un principio en un principio había pensado igual el modo pirata es que podemos utilizar a Risky Woods por ejemplo porque al final es muy en plan aquí me falta algo ¿vale? yo lo primero que he pensado digo vale el final el modo pirata va a ser utilizando a a Risky Woods ¿por no? el modo pirata es eso empezar el juego desde cero desde el tutorial pero con todas las habilidades ya tiene algo que me gusta más que Moonlighter porque Moonlighter el endgame una vez que te pases el juego no tiene nada que hacer tiene las mazmorras desbloqueadas tienes o sea no puedes hacer combate contra voces tienes el pueblo como lo tiene no puedes hacer nada no sé me parece un poco cutre pero bueno insisto que joder me muero un montón tanto Chanta como Moonlighter y ya tengo vamos a hacer una cosa para abajo el mapa así vale voy a mirar vale porque no tengo música ahora el juego este me raya mucho a ver mira vamos a hacer la parada creo que aquí vamos a hacer repostaje y o no pongo aquí la parada y aquí el repostaje creo que voy a hacerlo así parada aquí porque eso tiene más pinta de ser un parking más grande para maniobrar y esto tiene pinta de que en la gasolinera lo mismo me cuesta mucho aunque ojo lo mismo tiro voy a intentar me quedan cuatro horas de viaje más o menos es la mitad no o sea menos de la mitad quiero hacerlo bien hacerlo todo en una y punto y creo que voy a hacerlo aquí vale o sea esto es la siguiente gasolinera no dentro de dos gasolineras dentro de dos gasolineras continuar de hecho voy a ponerme un momento aquí ahora sí que música no hace nada continuamos conduciendo no sé por qué motivo en el mapa se me ha buggeado la música me da igual o sea no es algo que que necesite pero bueno simplemente pues me extraña a ver hemos hecho dentro de dos gasolineras hacemos repostaje de gasol y dormimos pues eso joder me encanta Shantae es un juego que tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo y hasta que no lo he visto en una oferta yo creo que bastante asequible de hecho me la he pillado en GOG no me la he pillado ni en Steam hasta que no he pillado una oferta bastante asequible no me he decidido a poner porque tenía miedo de que el juego no me gustaba aunque lo que veía yo en su día me gustara y aunque realmente no iba buscando el Pirate Curses sino el Half un giro un genio que era el último al final me he pillado el Pirate Curses porque estaba una oferta y el otro no y creo que lo he hecho bien porque de hecho tiene muchas coñas a juegos más viejos de o sea juegos anteriores en plan ¿qué haces aquí? yo sin saber quién cojones hola señorita ¿qué hace usted aquí? ¿cuánto tiempo se inverte? no sé qué y son personajes que debería conocer porque supongo que sean personajes súper famosos de la saga y a ser mi primer juego pues no los no los conozco lo bueno que ahora en el siguiente juego en el Half en el medio genio héroe en el euro y medio genio oeste si salen pues voy a ¿qué dices? ¿cuándo he acabado el tiempo final el cabrón? 500 pavos ¿sabes? la madre que los pario ladrones ¿dónde está la gasolinera? pues he pasado la primera gasolina sin darme cuenta o sea que la siguiente gasolina tengo que parar si oh hostia porque parece que no me parece que no porque está mano izquierda ¿verdad? ya que haber parado en esta que estaba a la derecha tío bueno pues vamos a dormir aquí creo ya repuestaremos en otro sitio vamos a dormir aquí y así ya recuperamos aquí tenemos un parking vale vamos a descansar así ves como se duerme vale creo que he dormido seis horas creo joder que no pongo las luces y me vuelven a denunciar y la lío joder machota denuncia tío hay una actualización en el juego que no ya se me va la cámara otra vez que no me acaba de quedar claro que era pero aparte de que han mejorado Alemania en general gráficamente la han mejorado lo mismo han puesto cosas nuevas en plan que ahora te denuncian con más facilidad y cosas así no me extrañaría porque no es normal ya me pasó el otro día que frenando en plan vale estoy viendo la señal de 50 voy a empezar a frenar me denuncian como diciendo joder macho que no me ha dado tiempo de frenar literalmente o no sé hasta que punto se lo habrán mejorado pero si gentucilla estoy muy contento con con Shantae de verdad y bueno que os estaba diciendo que joder me alegra haber empezado por este porque era cuando juegue el otro si salen personajes de este juego ya sabré quiénes son de hecho si aparecen personajes que aparecieron antes y han aparecido en este ya sabré más o menos su historia porque queréis que no la historia como que me te la cuentan en plan si yo estaba aquí y no te acuerdas y tú ah no porque no he jugado antes pero bueno sí ya sé quién eres para el siguiente juego bueno en total han sido 13 bueno la cantidad de episodios han sido 13 que son los mismos episodios que me ha durado Moonlighter precisamente 13 13 capítulos va a ser el número en plan juegos así medio indies 13 episodios siempre no lo descarto que me llevo al paso esas curvas las estoy tomando como conducir a un coche igual me quedan dos horas de de trayecto insisto en la primera gasolinera que ve a mano derecha me meto para que veáis a apostar o sea en serio paráis aquí para que yo salga si hay otro puto carril de verdad no os entiendo pero vale oye no te voy a decir que no ya que me has dado la opción se le cuesta mucho de tirar de coche pero es que macho tío de verdad que hay otro carril podéis cambiaros de carril y facilitarme la entrada no tenéis que frenar en plena autovía pero bueno vale no voy a quejarme insisto de momento peaje ninguno eso mola uy a ese le falló un foco estoy viendo pequeños detallitos del juego que me están gustando un montón que yo no sé si son de los DLCs últimos porque os lo he explicado en los vídeos anteriores los DLCs nuevos tienen o sea gráficamente son mejores la zona de Francia es la repolla gráficamente al lado de Alemania lo que pasa es que en Alemania se ve que lo han retocado todo y lo han dejado super bien pero bueno han metido pequeños detallitos y ya he visto por ejemplo coches accidentados policía parando o sea policía parando una moto de policía al lado de un coche como denunciándolo por el exceso de velocidad por ejemplo no sé pequeños detalles que que me están gustando un montón y ahora he visto o me ha parecido ver que el coche un otro coche que me adelantaba uno de los focos los tenía como roto como cuando se te funde una bombilla que ves la luz de posición pero no la de la de cruz pues eso vamos a ver los de carril aquí nos tenemos que meter para para ver los concesionarios nuevos bueno imagino que serán concesionarios no sé si son concesionarios o zonas de trabajo porque todos los interrogantes son por lo menos hasta ahora no recuerdo o sea no sé si lo habrán cambiado o no pero la mayoría de por no decir prácticamente todos los los interrogantes son o bien concesionarios o bien zonas de trabajo en la que puede contratar a gente como han habido pequeños fallos de hecho insisto ha habido una actualización bastante gorda el 1.31 creo que se llama la actualización que tiene cosas al parecer bastante bastante chulas pequeños detallitos todo pero bastante chulas vale pues tengo que girar por aquí ahora descubierta graz estupendo me da una rabia cuando se pone esto así claro si frenas tienes que pegar frenazo y si no frenas te denuncian ya tengo una denuncia de 500 pavos por exceso de velocidad no me apetece tener otra no os voy a engañar voy a poner el freno de estacionamiento no hace falta va a salir ahora mismo no darle al coche ni darle a la valla vale que se pongan ahí los cabronazos esos me hace sufrir los cabronazos me refiero a los coches que se ponen ahí justo en la química para que te toque hacer un montón de maniobras o girar con mucho cuidado no pueden pararse tres metros detrás por aquí descubrimos zona de trabajo creo que lo tiene a preferencia creo oye no lo has descubierto tú ¿por qué? hostia pues o ha sido fallo del juego o he cometido yo un pequeño fallo que no no entiendo porque joder he pasado por el lado debería haber debería haberlo descubierto tengo que ir a la izquierda así que vamos a ver menos de carril pues realmente es una rotonda la rotonda tengo que hacer recta perdón señor del coche voy con un camión y tengo preferencia eso es lo que piensan los camineros que me encuentro cuando voy a trabajar todos los días voy a ir a un camión y tengo preferencia me está roto a tu hijo de puta no pinchará la rueda a los cabrón llegarás tarde giramos con tranquilidad bueno, espérate que igual lo descubro ahora ¿no? esto es vale un cocinario de polvo estupendo cámara, por favor empecemos pues no, no no lo descubro ahora lo cual me jode bastante porque he metido el desvío para descubrir la zona de trabajo o sea, pero bueno he descubierto el el concesionario que era lo que más de esto me hace básicamente pues para tener todos los concesionarios y poder comprarme mi camioncito mi Volvo claro, mi Volvo negro al final voy a hacer una serie o sea, una serie un capítulo que va a ser todo el rato quiero mi Volvo negro quiero mi Volvo negro porque me voy a comprar un Volvo negro lo sabéis quiero comprarme un Volvo negro me lo voy a comprar y lo sabéis eh, eh, eh bordillo me lo cobió nam, nam cabe cobió el bordillo bueno, pues al final me va a sobrar combustible muchísimo porque aquí me pone distancia 900 kilómetros de combustible me quedan 114 kilómetros para llegar y el de esto lo tengo más o menos pues sí serán 900 kilómetros de combustible aún así voy a parar a llenar el depósito que se joda la empresa tú no pagan ellos que se jodan vale, seguimos tomando la curvida por aquí lo metemos por aquí sin tocar la valla si puede ser le cuesta mucho el camión insisto a pie de autopista ya de hecho aquí se se cierra el caril pero por favor hermoso tío que voy a 50 por una puta autopista corre más desgraciado creo que una de las cosas que han tocado han sido las matrículas puede ser porque las matrículas las veo como súper bien nítidas no sé las veo como súper definidas y muy reales por cierto italien italien hay que ganas tengo de las rebajas de steam por favor seguramente este vídeo lo veáis después de las rebajas de steam pero que ganas tengo de las rebajas de steam para ver si Shantae baja de precio y lo pillo a un precio asequible porque no tenía mucha idea de comprarme algo más fuera de The Binary No Isaac After Breath Plus tengo bastante juegos pero digo a ver o meter una oferta súper loca o no me lo compro pero ahora me apetece un montón Shantae pero un montón no puedo ni imaginar volvemos a ver en qué momento me baja la velocidad máxima a 70 y me denuncian otra vez va voy a pedir alguna gasolinera de camino debería, ¿verdad? a ver sí vale una gasolinera básicamente voy a parar y a ponerle gasolin y ya está como paga la empresa pues eso 24 en serio tío lo del crucero en este camión no va excesivamente bien vale que te lo marca bien para acelerar pero no te utiliza el frenomotor para para frenar el camión lo cual es una putada y un peligro porque te pueden denunciar en el juego en la realidad es un peligro que puedes matar a alguien aquí está la gasolinera 500 metros vamos a ponerle gasolina aquí hay radar aquí hay radar seguro y encima viene el de bajada un super follado que es súper fácil pasar de pasarte de la velocidad vale aquí está la gasolinera vamos a meternos punto vamos que paguen precio del 10 el 1.10 sí más o menos esto como curiosidad creo que más o menos se actualiza a precio real allá donde vayas igual si vas a Francia te cuesta más el te cuesta más el el gasoil pues no lo sé vale te cuesta más el gasoil que en Alemania por ejemplo de verdad tío es que camiones de puto carril desgraciados que luego para adelante así que soy buenos pues tengo para 2000 kilómetros de autonomía con depósito lleno son kilómetros pues bueno habéis visto día habéis visto noche no habéis visto lluvia pero bueno habéis visto dormir la gente que no ha visto nunca este juego y no ha visto la serie en el canal del reino pero bueno mientras voy subiendo esta serie estáis viendo prácticamente todo lo que tiene en cuanto a climatología en cuanto a ciclos día y noche dormir descansar ahora no tiene ningún accidente gordo que lo podéis tener ojo accidentes gordos son en plan llama a la grúa literalmente porque porque el camión no te va o sea te pega una hostia el camión no te va ni para atrás pero bueno supongo que en algún descuido joder te ponéis aquí el 50 cabrones supongo que en algún descuido me pegará una hostia y reventar el camión que más de una vez me ha pasado de comerme el guardarraíl este es una curva pero ir súper follo en plan ¡ay no! ¡mierda! 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 ¡pum! comerme el guardarraíl y no haber manera de sacar el camión tener que llamar al llamar a F7 darle a F7 que básicamente es daño 1% ¿por qué? es que ya más servicio en carretera entrar pues lo que haces es o sea dar la intro lo que haces es básicamente pues eso digamos que te llevará un taller el camión te la alegran bajo muchos gastos ¿dónde has sacado el 1% de daño del camión? ¿he tenido alguna hostia o algo? yo juraría que no me quedan dos horas para entregar el pedido o sea tampoco me ha sobrado tanto es verdad que estoy al lado pero me ha sobrado solo dos horas de las 22 le he puesto 10 pues he dormido bastantes horas creo en el caso el tema de dormir un montón de horas porque tampoco me ha atrasado tanto en cuanto al viaje uff qué susto me van a plantar un 50 me van a denunciar ¿no? me ponen un 70 esa está dentro de la ciudad cosa que no entiendo ahora que no me descuiden me planten un 50 y me denuncian otra vez ¿no? por el momento he prohibido aparcar a ambos lados a ver volviendo un poco al tema del inicio de la expansión de Rusia puede estar guapo ¿vale? porque aquello tiene pinta de nieve y conducir en nieve tiene que estar parido ¿vale? pero insisto joder no puñete la expansión de España cabrones me vendría de puta madre verde ahí estamos una expansión de España joder es que me lo comía o sea si no llega a frenar me lo como entero el guarda raíz pues eso joder porque tardáis tanto en hacerla cabrones si vendéis un huevo de jugos en España que insisto ojo Rusia la parte de Finlandia y eso tiene que ser la repolla conducir así con escenarios nevados y tal tiene que ser la repolla pero hostia España tío hay la garganta he grabado muchos vídeos oye por eso la garganta tengo tan jodida es una zona de trabajo no es tan importante pues está mirando otra cosa por no estar atento creo que de ahí vienen los daños ¿verdad? que me he subido al me he subido al bordillo alguna vez y creo que igual de por ahí vienen los daños que tiene el 1% a ver la EP7 tampoco tampoco ha habido tantos fallos después de subirme al bordillo así ¿veis? ¿veis? el coche el coche que me va a adelantar ahora como que le falla un faro o sea me parece súper curioso hola gatos cuánto tiempo se inverte hermoso ¿qué has estado haciendo? rascándote la madre que te parió ay dios otra vez bueno pues cuando acabe el vídeo me voy a curar al gato otra vez tío ¿qué carnicería te haces cada vez que te rascas hermoso? menos mal que estamos ya llegando poli chai menos mal que estamos llegando y y acabando el vídeo porque la madre que te parió Kratos de verdad vale a ver supongo que esto será fácil difícil creo que esta maniobra la he hecho como 5 o 6 veces pero tal cual está esta misma zona misma valla mismo de todo seguro que tiene juegos esto ahora veréis a tomar por culo que no lo mete bien la primera se cancele y punto he subido de nivel he subido de nivel vale ¿qué me voy a subir? esto da un montón de pasta creo que voy a ponerme la de justo a tiempo porque fijaos en el rango 1 que es el que voy a hacer para ponerme ahora tiene un 3% mayor de recompensa por terminar una entrega importante pero un 25% de bonificación de experiencia y esto es muy importante para subir de nivel rápidamente por una entrega esta aún pero está un 25% de bonificación ahora espérate el rango 2 el rango 3 15% mayor de recompensa nada la recompensa incrementa 5% por entrega de alto valor 22% 22% de bonificación de experiencia por entregarla ojo 22% y esto el rango 2 era 10% de recompensa incrementado el 5% por una entrega de alto valor y otro más de distancia es el rango 3 15% más de recompensa vamos a ponernos vamos a ponernos vamos a ponernos esta y ya está y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy análisis de Shantae y renegada de porque la siguiente expansión va a ser en Rusia y no en España como siempre os digo muchísimas gracias por ver el vídeo sed felices un abrizo y me voy a curar a Kratos ahora mismo hasta luego